Bueno, nueva, es que wey, es la, es la, te lo juro, he dicho esto en una semana como 30 veces Bueno, nueva aventura, nuevo mundo, vamos a empezar con lo primero, lo esencial, un poco de madera y las herramientas y comida Madera, mesa de crafteo, un par de palos, hacemos el ítem más innecesario de todo el juego Hacemos un hacha, hacemos una espada Mesa de crafteo Hacemos un horno, hacemos otro horno, lo ponemos, metemos el hierro Mira, ya que no hay vacas y los caballos también me pueden dar cuero, no quiero ser yo el malo de la película, pero es lo que hay que hacer Literalmente la va cabiendo desde lo lejos Me salvé, mamá, me salvé No, lo siento, no te salvaste Lo siento por esos caballitos, chat, pero si en la vida real comemos vacas, ¿por qué no comer caballos, wey? Estoy muerto, estoy muerto, medio corazón, medio corazón, medio corazón, medio corazón Ay, 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 ay Hola, 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 un esqueleto, un esqueleto Hacemos el tercer libro, ponemos madera aquí Hacemos una librería Hacemos un atril Mesa de flechas En esta reunión de aldeanos, lamento interrumpir, pero necesito que alguien se haga flechero Tú, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola Y ahora sí Yo creo que con esto es suficiente Vamos a hacer madera Palos Lo agarras y ahora sí, amigo, dame palos Esmeraldas Bien, 17 esmeraldas Esperemos a que pase un ratito del día Se va a regenerar Dame más esmeraldas Bien, 33 esmeraldas Ah, no, ah, volvió a trabajar Ah, bueno, 49 esmeraldas Yo creo que con esto conseguimos el Fortuna 3 Ok, bien Me da Fortuna 1 por 16 No es lo mejor Pero, ah, ni siquiera tengo un libro, amigo No me vayas a trolear, por favor Ok, vamos a hacer lo siguiente Le vamos a comprar una librería Así bloqueamos el tradeo La ponemos La rompemos Tenemos tres libros Y ahora le compro Fortuna 1 Le vuelvo a comprar Fortuna 1 Voy por mi Yunque Tendremos Fortuna 2 Y vamos a conseguir un poco más de esmeraldas Para comprar otros dos de Fortuna 1 Juntarlos Fortuna 1 más Fortuna 1 Fortuna 2 Fortuna 1 más Fortuna 1 Fortuna 2 Fortuna 2 más Fortuna 2 Fortuna 3 Y listo Es todo lo que necesitamos Hola Fortuna 3 Y ahora A por el diamante 1 2 3 Pese de crafteo Palos Pico de diamante Yunque Fortuna 3 2 de diamante Se convierten en 2 de diamante Me encanta mi buena suerte Gracias Minecraft Ahora que estamos full diamante Es momento de conseguir un poco de obsidiana Para poder ir al portal del nether Para conseguir enderpearls Para poder matar al dragón Posteriormente Hemos llegado Ahora solamente Ok perfecto Estamos en el portal del nether Y ahora lo único que tenemos que hacer es buscar el portal O sea ya estamos en el stronghold Ahora solamente tenemos que buscar el portal Si no mal recuerdo Siempre que ves una fuente es hacia la derecha Pero aquí a la derecha pues No hay nada Llegamos a la biblioteca Con un poco de suerte En uno de estos dos cofres Me puede tocar infinidad Y así no tendremos que ir con un aldeano Ojo Sabia Es que warrior no tiene suerte Bueno igual el papel Y eso me sirve Para poder hacer cohetes En un futuro Entonces Pues mira No me tocó infinidad Pero me tocó este libro bueno Así que de paso Aprovechando que tengo unos cuantos niveles Voy a hacerme una espada de empuje 2 Y filo 3 16 flechas por una esmeralda Así que tengo que farmear antes Un poquito de esmeraldas Porque las otras esmeraldas Las dejé en la otra casa 10 esmeraldas Serían 160 flechas O sea literal No necesito lo de la infinidad La madera la transformamos Palos Palos Más palos Hola amigo 11 esmeraldas Perfecto Y ahora te robo tu mesa Lo siento Adiós Ahorita vengo Ok Y ahora por una esmeralda Me va a dar 16 flechas Pues 3 stacks de flechas Vamos a matar al dragón ahora si Estamos acá Rompemos Empezamos a destruir Los demás cristales No le doy porque estoy tuerto Está un toque al dragón Sácame volando Lo quería matar Épicamente con un flechazo Amigos Oficialmente Hemos matado al dragón Amigos Lo hemos hecho Digo Amigos Lo hemos hecho Quiero decir Amigos Lo hemos hecho Amigos Lo hemos hecho Amigos Lo hemos hecho Y hasta que no tenga Elitros y armadura Completamente encantada No regreso a mi casa Bueno No tengo ni siquiera casa Pero me entienden ¿No? Acá debería haber Perfecto Hay un barco O sea Elitros Primero vamos por los elitros Y después Vamos por todo lo demás Que pues sería la armadura Y a Lootear todos los cofres No morimos de milagro Y tenemos un cofre aquí al lado Vamos a ver Que tiene este cofre Oh Me había emocionado De verdad Acabo de conseguir El logro de vístete Me estás diciendo Que en este mundo No había tenido armadura De hierro En todo el mundo Ah Y además aquí podemos conseguir La plantilla de herrería Agarramos Elitros Ah Y ahora sí Soy invencible A ver Ahora vamos a comprobar Si hay algo interesante acá Bueno Reparación y caída De pluma Cuatro Y rompe a tres Maldición de desaparición Respiración y protección Cuatro Bueno Creo que nunca había atacado Algo tan bueno En una Ancient City En una End City Digo Y así tan rápido Tenemos prácticamente Una armadura Indestructible Caída de pluma Cuatro con reparación Protección cuatro Con irrompibilidad Respiración tres Con protección cuatro Ya no nos vamos a morir Chaco Pequeña revisión De qué es lo que hemos conseguido Hasta ahora Veinticuatro diamantes Veinticuatro Y un stack De hierro Treinta y ocho De oro Unas cuantas esmeraldas Las plantillas El huevo del dragón Tenemos también Todas estas armaduras De diamante Cabeza de dragón Elitros Elitros puestos Todas estas Pensé que aquí iba a haber Más armaduras encantadas Entonces ahora que tenemos Todo esto Es momento De hacer una casa Vamos a buscar el spot Ideal para una vivienda Llegamos al spot De la casa Vamos a recolectar Un poco de madera Y después vamos a ir Hacer la granja De experiencia Para poder conseguir Eficiencia en el hacha Y seguir consiguiendo Recursos más rápido Para terminar De hacer la casa Vamos a hacer La mejor transición De la vida Y van a ver La mejor fachada De casa Y un poco De adentro Así que Tres Dos Uno Y así es Como está quedando Hasta ahora Llevo más o menos Unos treinta Cuarenta minutos Trabajando en este pedacito Y después de haber hecho La mejor casa del mundo O no tanto Tal vez Era momento De hacer Una granja de experiencia Para poder encantar Mis herramientas Al máximo Y poder conseguir Materiales más rápido Para poder Terminar la casa Si le tienes confianza A esta casa Deja tu like Prometo no decepcionarlos Hacemos una vagoneta Hacemos unos barrotes de hierro Un raíl Vamos a hacer Unos cuantos cofres Prácticamente La mayoría De materiales recolectados Para poder hacer La granja De experiencia Así que vamos a una mineshaft A ver si con suerte Encontramos Una etiqueta Ahora lo más complicado Encontrar los cofres Y tener suerte De que haya una etiqueta Adentro Tal vez nos salvamos Si no tenemos que ir a otra mineshaft Segundo cofre Que encontramos Bien vamos Pensé que no había Pensé que no había Pensé que no había Nice Ok ya tenemos etiqueta Entonces ahora si tenemos Exactamente todo lo necesario Para hacer la granja de pólvora Digo la granja de experiencia Solamente nos falta Algo bastante tardado Y eso es Dos stacks De alfombras Así que vamos a Trasquilar un poquito De ovejas En vez de estar mejor Consiguiendo lana Con las ovejas Porque mejor no vamos A una mansión Tengo solamente tres cohetes Espero poder encontrar Una mansión En el bioma de bosque Que está aquí adelante Y ahí conseguimos Alfombras Y de paso Conseguimos tótems Y así ya nos volvemos Indestructibles Perfecto Llegamos a la mansión Aterrizamos con estilo ¿Qué pasa crack? Esto es lo que me interesa Para la pólvora No, no, no quiero No quiero No quiero No quiero otra vez No quiero otra vez Por favor Corre, corre, corre Pequeño water Corre, pequeño water Corre, pequeño water Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Corre, corre, corre No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo ¿Les podemos tocar? No sé cómo sobreviví No sé cómo sobreviví A eso te lo juro Por Dios Tres tótems Más el que guardé En la shulker Cuatro tótems Me gusta Let's go Perfecto Entonces Esta fue una de las mejores mansiones Que pudimos haber hecho Bloque de diamante Conseguimos cuatro tótems Conseguimos las dos plantillas Y conseguimos lo más importante de todo Que es por lo que vinimos En realidad Las alfombras Ahora sí ya tenemos todo Solamente nos hacen falta bloques Así que vamos por bloques del nether Y directo a construir La granja Después de muchísimo tiempo A ver Curiosamente Aparecimos al lado de un bastión ¿Será prudente que me meta el bastión Con mucho cuidado? No lo sé No lo sé No lo sé ¡Upa! ¡Vamos! Bien Estamos sanos y salvos Estamos sanos y salvos Ah Pero solamente es uno Así que bueno A ver ¡Bien! ¡Uh! Dos escombros ancestrales La plantilla para poder hacer netherite Mucho oro Un lingote de netherite O sea ya podemos hacer lo primero de netherite ¿No? Bien Empecemos Primero sacamos las dos shulkers Después Lo primero y lo más aburrido Tirar un cubo de lava Y esperar a que llegue hasta abajo Ahora que la lava ya llegó hasta abajo Solamente ponemos Un cubo de agua Y esperamos a que llegue hasta abajo Y ¡Cataplum! Vamos a poner unas cuantas trampillas Ok Y nada más para que la gente que está viendo este video en YouTube Venga a Twitch Le voy a poner el nombre al endermite De algún suscriptor en Twitch El primero que volteé a leer Acabo de leer el de manitas Manitas Así se llama Una suscriptor en Twitch Así que vengan a Twitch Los que estén viendo este video Ahora sí Momento de farmear un poquito de experiencia Y poder conseguir todo lo que necesitamos Espera Un poquito de ASMR La pongo justo acá Y bueno Después de estar bastante tiempo Encantando todas las herramientas Y toda la armadura Me fui por un poco de bloques Al nether Para poder construir ahora La granja de pólvora Que sería lo último Para tener el mejor inicio Y dije Bueno Si voy a conseguir bloques de nether Que son los más fáciles De paso los pico en la capa 15 Para ver si podemos conseguir Un poco de netherite Bueno Vamos a empezar La construcción De la granja de pólvora Es bastante sencilla La voy a hacer en medio del mar Porque se supone que aquí Se spawnean más creepers Así que Este de aquí Es el patrón que tenemos que hacer Ahora solamente tenemos que darle Bueno Primero el suelo Y algo de altura Ok Llevamos apenas Dos pisos de la granja Vamos a hacer De esas pequeñas transiciones Que tanto me gustan Vamos a hacer unos Diez pisos de la granja En tres Dos Uno Hop Listo Esto es lo que avancé Ya llevamos Diez pisos de la granja Terminadas Igual en el camino De recolectar un poquito De estos materiales Consigui un poco más de netherite Y me hice los pantalones Y la espada de netherite Y ahora Para continuar Los siguientes pasos de la granja Traje toda esta madera Que estuve recolectando Que no saben cuánto me tardé Que son exactamente Veinticuatro stacks Creo Y necesito veinte stacks Para poder hacer trampillas Para que no se spawnean Ningún mob Más que creepers Así que a ponerlas Listo Todo terminado Sistema de recolección A la mitad Nos hace falta solamente ir por Gatos Y por alfombras Y queda terminado Uno Dos Tres Cuatro Cinco gatos Hola ¿Cómo están? Uff Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Creo que perdimos soldados En el camino Vengan Corran gatos Corran gatos Ve diez Once Doce Tres Ponte trece Ahora no Doce Bien Llegamos después de un largo viaje Y tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once gatos Perfecto Y para finalizar Una pequeña recapitulación De lo que hicimos en el episodio de hoy Y gracias a esto tuvimos el mejor inicio En todo Minecraft Primero matamos al dragón Conseguimos los elitros Conseguimos armadura y herramientas encantadas de diamante Y también conseguimos totems de inmortalidad Así completando la primera fase Para la segunda fase pues hicimos una pequeña casa Que prometo que en un futuro la voy a terminar Y para la tercera fase hicimos la granja de experiencia E hicimos la granja de pólvora Con todas estas cosas ya podemos empezar a hacer todavía proyectos más grandes en Minecraft Que iremos haciendo más adelante Pero para este primer episodio hemos tenido el mejor inicio en todo Minecraft hardcore Así que bueno Si este no es el mejor inicio de todo Minecraft En tan poco tiempo No sé cuál pueda ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!